Causan los pichones, su excremento, las plumas y mal olor, estragos en la clínica de medicina familiar del Issste ubicada sobre el boulevard Morelos de esta capital. El mal olor que emana de los ductos del aire acondicionado, obligó a los cerca de 64 trabajadores y derechohabientes que fueron citados este viernes a ser evacuados de la clínica. Problema que se viene presentando desde hace tres meses y aunque se le ha dado atención, no ha asistido el personal especializado, señaló el delegado sindical de la clínica. Yo creo que mandar gente especializada para que limpie bien todos los ductos por dentro y los plafones. Algunas personas, dolor de cabeza, náuseas, la lengua dormida, vómitos, ardor de ojos, pacientes que también salen casi vomitando. En un recorrido al interior de las instalaciones, pudimos constatar que las plumas y excremento están atorados en los ductos, lo que ocasiona que el aire acondicionado tampoco se dé abasto. Las consecuencias de los malos olores y los residuos de plumas de ave están en el ambiente, lo que ya ha ocasionado que algunos trabajadores se sientan mal. La cabeza, se me baja la presión y no es de ahorita, ya son de mucho tiempo. ¿Tú en qué área trabajas? En rayos X. ¿Y ahí también se percibe el olor? Más tanto. Tapa Bocas es el recurso al que han tenido que recurrir mientras se solucionan el problema. En esta clínica trabajan 64 empleados, 12 médicos en el turno matutino, 9 en el vespertino y se atiende una población derechohabiente de 504 personas. Brenda Hernández, Noticias Telemax.